buenos días amigos por acá nuevamente compartiendo con ustedes estamos en el centro de diagnóstico senda detrás del terminal de la ciudad de armenia la invitación es esta hermosa mañana de hoy domingo iniciando primero de mayo hoy es el día del trabajo los que de pronto no se acuerdan hoy es el día del trabajo porque queremos mostrarles en esta hermosa mañana centro diagnóstico senda para que venga y traiga su vehículo traiga su moto y aquí le verifican el certificado le dan el certificado de gases le revisan su equipo acá digo equipo porque el vehículo lleva todo un equipo completo de sistema eléctrico sistema de motor que todo esté funcionando en orden tanto los frenos bueno infinidad de cosas recordarles a todos nuestros seguidores centro de diagnóstico senda es un lugar muy agradable buena atención buen servicio por aquí está doña flor doña flor ella es una persona muy amable por aquí me ofrecieron en tintico no se les olvide que todos tomamos café de colombia es un café muy sabroso doña flor la invito para que se siente aquí tres segundos doña flor bien pueda siéntese acá con nosotros qué más doña flor cómo está muy bien gracias a dios aquí en mis labores vamos a contarle a todos nuestros seguidores y amantes de las redes sociales que nos acompañan por acá en todas estas transmisiones en las plataformas donde estamos ubicados y tú que haces por acá primero tu nombre mi nombre es flor maría osorio hola una integrante más persona que está a sus servicios gracias doña flor donde estén y acá en centro estamos ubicadas al interior del terminal de transportes por el prado detrás del prado sí correcto detrás del prado también pueden entrar por ahí por el prado por arriba por el terminal y acá son bien atendidos bien recibidos esta es su casa a la hora que quieran venir bien pueda bienvenidos gracias doña flor por sus palabras doña flor una cosa muy importante yo veo las instalaciones buenos días bien pueda sigan ya los atiendo bien buenos días quien pueda sigan por aquí mirando la instalación a lo bonito aquí la verdad que sobra uno aquí le dan ganas de uno venir y que hace todo el día por acá así este es un espacio que nosotros tenemos para la atención al cliente es un espacio muy cómodo es un espacio donde se van a relajar tenemos tres salas de espera la sala de televisión la sala al aire libre las personas que se han fumado o desean estar al aire libre y la sala VIP que importante todo eso tenemos una salita también donde es una silla relajantes de masajes también es muy buena donde pueden estar cómodamente descansar tomarse su café sus chispetas su chocolatino doña flor por aquí usted me mosequeó tintico eso le decía yo a nuestros seguidores y amantes de nuestras redes sociales y la gente que de pronto no nos tiene presente acá el sector de senda detrás del terminal de la ciudad de Armenia para que vengan a este hermoso lugar porque pues aquí usted me dice me acaba de decir que ¿crispetas y qué? ¿crispetas y qué? ¿chocolatinas? nosotros hacemos crispetas pues hoy está un poquito suave o no se hicieron pero en semana toda la semana se hacen crispetas se les da la chocolatina a domingo el café no les falta también se les hace el té, agüita y limón es una atención pues que espero que sea agradable para todas las personas que llegan a casetas que bueno, que bueno, oigan amigos seguidores y todos los que nos ven por las plataformas oficiales vengan a senda centro de diagnóstico aquí detrás del terminal de la ciudad de Armenia Quindío, Colombia, gracias doña Flor por acá los esperamos, son bienvenidos a la hora que quieran, bien pueda doña Flor, por acá tenemos la casa abierta para ustedes, bien pueda gracias por darnos esa opinión, expresarnos esas palabras, muy agradable no, muchas gracias a ustedes por venir y que se sientan cómodos, que se sientan que están en casa gracias doña Flor, bien que voy a volver muchas gracias ¿cómo me les ayudo? complementando acá la información del centro de diagnóstico Senda aquí pueden observar las instalaciones, un hermoso lugar un centro de descanso mientras le revisan su vehículo automotor ven y visita Senda, centro de diagnóstico un hermoso lugar para que vengas y descanses mientras le revisan su vehículo tras la información de la contactada explore a su vehículo afastó metodos para qué qué para qué o mi para ello s cá hay Muy hermoso lugar Buenos días, ¿cómo les ha ido? Perdone que los enfoque por acá En mi canal oficial en Youtube Afilados de Mike Comunica Un servidor más para ustedes, ¿oyó? Gracias Bueno, yo quiero que me expresen unas breves palabras ¿Qué vino a traerlos por acá? Ya han venido varias veces En años anteriores o es la primera vez que vienen A ver, cuéntenos No, es la primera vez que venimos Pues nos recomendó él Que ya ha caído el almuerzo varias veces Y nos recibió este lugar Primera vez que venimos La verdad, sí, muy agradable Buena atención Y se respira otro ambiente Buenas energías, eso yo percibo acá Buenas energías Sí, hay un ambiente muy caldo Bueno, entonces Qué grato escuchar esas palabras Y digámosle a todo nuestro seguidor A la gente que desconoce Que vengan acá Que se queden un ratico aquí Pues no, los invitamos a que participen De estos espacios tan hermosos Tan agradables Se sienten muy bienvenidos Muy familiares Sí, muy familiar Una cordialidad Desde el ingreso Se siente pues como esa familiaridad Entonces sí, invitarlos Porque la verdad que son sitios Que pronto uno Aunque vive toda la vida acá en Armenia No ha tenido el privilegio de venir Hay partes que uno ya Perdón, hay partes que uno Que uno es de aquí de la ciudad Y hay partes que uno a veces ni conoce Uno se va para otra ciudad Y uno a buscar otros lugares Sí Pero aquí hay espacios muy agradables De visitar Sí, de verdad que sí Falta explorar más nuestra casa Bueno, ¿quién me expresó palabras? Paula Ramírez Paula, es un placer Qué rico compartir con usted No se le olvida Afilados de Mike Comunica Claro que sí Nos encuentran esas plataformas Afilados, ¿por qué? Porque afilamos todo lo de peluquería Arreglamos todo el tema De secadores, planchas, máquinas Afilamos las tijeras, los cortacutículas Un amigo más y servidor, ¿oyó? Gracias Bueno, te tengo Bueno, muchas gracias Bueno, amigos Entonces, por aquí Unas hermosas palabras Que nos expresó la chica Qué grato Escuchar eso de las personas Una hermosa palma, vea Vamos a subir al tercer piso Perdón, al segundo piso A mostrarles a todos nuestros seguidores Por acá Vamos a subir las escalas Para que se sienten cómodos Estamos subiendo las escalas Por aquí hay otra sala Agradable, vea Con su televisor Una silla de masajes Los que quieran venir a hacerse masajes Una vista hermosa Una vista porque Yo digo vista porque También desde acá Desde este segundo piso Observamos un poquito Hacia afuera Bueno, vamos a proceder A bajar las escalas Bueno, vamos a proceder a bajar las escalas Práctico Bueno, vamos a proceder a la chica Ven y comparte estos hermosos lugares Un descanso Por aquí te dan el certificado Tecnomecánico Por aquí hay una sala de televisión Para que tú veas un ratico Televisión Para que el caballero nos atiende también Yo por ahí tengo mi vehículo Para estar Con la revisión Técnico-mecánica 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 Gracias.